¿Qué tal, estimadísima juventud? De este lado de tu pantalla, Fred Lamy, con un nuevo episodio de Casi Creativo. Como seres sociales que somos, necesitamos estar en contacto con nuestros amigos y familiares para contarles y que nos cuenten qué tal por la vida. Y para ello no hay mejor cosa que el chat. Todos tus amigos, familiares, extraños con los que nunca hablas, al toque de un botón. ¿Para qué molestarse en hacer una cita, moverte a un sitio, tomarte un café y verle la cara a ese amigo? Si por WhatsApp se lo dices en 10 segundos sin moverte de dónde estás y sin pagar el café. ¿Para qué llevarle flores a tu novia si ya por el chat le dices que la quieres 42 veces al día? Nos estamos convirtiendo en seres antisociales y esto hace que el mundo sea un sitio silencioso y frío. Para empezar a curarnos yo propongo el reto de las 24 horas sin chat. Ya sé que suena a película de terror, pero es una buena forma de abrir los ojos. Y para variar, ilustramos con un sketch animado que espero disfruten y que comenten en Twitter. Un abrazo, estimadísima juventud, y por aquí nos vemos con mucho más la siguiente. Este es Rafi. Rafi es un tipo súper social. ¿A que sí, Rafi? Espérate, dame un segundo. Rafi tiene más de 100 amigos en WhatsApp y habla con ellos todos los días. Manda más de 500 mensajes diarios. Mañana, tarde y noche y pasa 4 horas al día chateando. Rafi está siempre online porque no quiere perderse una. ¡Ups! Pero por estar chateando, acaba de perder ese bus y 15 minutos hasta que pase el próximo. ¡Dáñala! Rafi se acaba de perder una escena importante de esa película. Ahora no entenderá el final y dirá que es una porquería. ¡Vaya porquería! Rafi está enamorado de Carolina y la tiene en el chat. Pero por estar mandándole tonterías todo el día, Carolina lo frenzoneó del verbo frenzonear. Rafi tampoco se da cuenta que en su oficina hay una chica, Lili, que gusta de él. Aquí Rafi se pierde una empanada gratis. Aquí Rafi se pierde un perro bailando salsa. Aquí Rafi pierde dos horas y media de sueño. ¡Eh! Hay que cuidar las amistades, narrador. No quiero perder contactos. Por no perder contactos de WhatsApp, Rafi está perdiendo contacto con la vida. ¿A que sí, Rafi? Espérate, dame un segundo. ¿Qué dijiste? Nada, Rafi. Nada. ¿Qué dijiste? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.